Hola hormigueros, bueno en el vídeo de hoy vamos a montar este hormiguero modular, vamos a prepararlo, vamos a hacerle algunas pequeñas mejoras que creo que le van a venir muy bien y vamos a intentar mudar a las Camponutus Cruentatus que vimos en el vídeo anterior ahora que ya hay alguna hormiguita más, como están un poco justas en ese tubo, las vamos a pasar aquí veremos como reducir el tamaño del hormiguero ya que puede ser un poquito grande para ellas y lo reduciremos un poquito así estarán más cómodas. Y por cierto yo soy Mauri y esto es Hormigas en Casa Bueno hormigueros, vamos a preparar el hormiguero de este modular vamos a prepararlo para una Camponutus Cruentatus, la que cogimos en la quedada de Castellón y bueno, como sabéis las Cruentatus no necesitan mucha humedad, así que este módulo no lo vamos a usar ya que sería demasiada humedad para ellas, solo vamos a utilizar estos dos vale, comentaros que esto, he notado que el tupper este es un poquito grande entonces la goma sobresale de las patas y se queda un poco inestable entonces bueno, aquí se pueden hacer varias cosas para solucionar esto podemos cortar un poquito el tupper por debajo perderemos un poquito de cantidad de agua, casi nada, o sea que no es ningún problema op, yo había pensado en otra idea, ya que a mi el sistema este de las gomas no me gusta porque se pudren en cuestión de 6 meses la goma se pudre y se nos puede caer y bueno, a mi ya se me cayó el cubo de agua y bueno, todo el agua por el suelo y bueno, un desastre entonces no me acaba de convencer otra cosa que le veo a esto es que aquí lleva una pieza para conectar uno con otro lleva esta pieza que se pone aquí entonces la ponemos esta dentro, en los dos a ver, primero en este aquí se sale y ahí lo tenemos conectado entonces las hormigues pueden pasar del hormiguero a la caja de forrajeo sin ningún problema pero ¿qué pasa? si no podemos coger esto o esto y llevárnoslo o sea, no queda unido en una pieza entonces lo que había pensado yo para solucionar este problema he comprado un poco de cartón pluma que es como corto blanco con papel por un lado y por el otro o cartón, como se hace como a plas con cartón lo voy a sacar para que lo veáis bien esto no es nada del otro mundo entonces mi idea es quitar la goma y poner esto aquí abajo suelto, completamente suelto pero bueno, yo lo podré mover hacia un lado hacia otro y el hormiguero pegarlo a esto entonces con esto consigo solucionar el problema de que esté cojo ya que no está cojo porque no está la goma aparte de que estará pegado cortaré más o menos por aquí entonces ya podré transportarlo fácilmente porque será toda una pieza y bueno, ya no tendré problemas bueno, esto tendría que ir así, hay que tener cuidado para que se mueva hacia los lados el cajón y bueno, esa es la idea que tengo bueno, primero que vamos a cortar esto a ver esto que mide 10 por 10 me imagino correcto entonces esto también será de 10 por 10 me imagino así que tendremos que cortar un trozo de 10 por 20 bueno, pues ya lo tenemos ahora tenemos esto entonces ahora ya podemos poner esto aquí lo pondremos pegado, tendremos el cajón aquí abajo ponerlo antes, eh acordaros que no sale porque está la seta ahora vamos a preparar un poquito de decoración para la caja de forraje bueno, vamos a abrir esto aquí tenemos la tapa pequeñita todo viene con un plástico protector tiene que quedar todo perfectamente transparente va, pues ya lo tenemos bien, encaja todo perfecto vale, ahora usando la tapita vamos a utilizarla para cortar un trozo de goma eva pero que bueno, que por aquí si os fijáis la tapa sí que tiene el tamaño interior pero aquí no, así que luego tendremos que ajustar un poco a ver si coincide con este o tampoco pero bueno, lo marcaremos y cortaremos en dos veces aquí tengo un trozo de goma eva aquí nos cabe perfectamente pero aquí no tenemos que ahora rectificar un poco bien bien esto nos trae también con el hormiguero nos vienen las tapitas de estas esto es para tapar estos huecos es para tapar estos huecos de aquí si no vamos a poner nada pues ponemos ahí la tapita esta vamos a tapar cuatro de los huecos tres perdón vamos a dejar solo uno abierto luego esto se queda un poquito suelto que no me gusta y bueno luego veremos alguna forma de dejar esto un poco más fijo de todas formas no hay que preocuparse mucho porque yo aquí voy a poner en estos agujeros en los tres que no vamos a usar le voy a poner un algodón porque cuando quite la goma eva para limpiar probablemente como le voy a poner también arena es muy probable que caiga dentro y ahí dentro es muy difícil de limpiar entonces yo le voy a poner unas bolitas de algodón las herramientas de tapita no son necesarias pero bueno las dejaremos igualmente por si queremos quitar en algún momento el algodón una vez hecho eso le podemos poner directamente la goma eva vamos a marcar el agujero lo ponemos en el sitio y apretamos fuerte donde está el agujero así se nos marca y ahora con la tijera lo hacemos más o menos y ahora yo había pensado poner esto aquí así pero si os fijáis se levanta ahí un poquito y también se levanta aquí y esto pues da bastantes problemas entonces yo le voy a poner algo debajo vale ya he pensado ponerle un trocito de cartón o podemos aprovechar de esto que hemos cortado antes o del trozo que nos ha sobrado podemos poner un cachito pero yo creo que voy a poner cartón porque es más fácil de trabajar entonces vamos a poner esto aquí encima y ahora marcamos el agujero ya está y ahora la idea es la goma eva pegarla ahí entonces la goma eva al ser blandita si os fijáis he cortado la goma eva un poquito más grande pero muy poquito para que selle entonces como le quiero poner arena para que no se meta mucha arena hacia dentro por debajo por los lados ahora con la pistola de silicona caliente o cola termofusible ponemos un hilito finito apretamos bien así queda todo bien pegado hemos pegado todos los dedos y ahora lo ponemos aquí si el ancho le cuesta un poquito entrar lo recortamos un poquito pero solo cartón vamos a poner la goma eva que entra ajustadita volvemos a probar y ahora parece que sí que entra y ahora ya pues no hay huecos por donde se puedan meter las hormigas ahora voy a utilizar una rebanadita de corcho que tenía por ahí que utilice para otra cosa vamos a agrandar un poquito el agujero del centro y por el lado vamos a dejarlo más fino así y ahora con la punta de la pistola esta que está caliente voy a ver si puedo dejarlo un poco más liso eso por dentro si voy a utilizar cualquier cosa un poquito caliente que no queme mucho vale y ahora esto lo vamos a poner aquí para simular la entrada de la hormiguera no acaba de juntarse del todo así que le quito aquí un trocito ahora sí ahora sí le ponemos un poquito de cola pero un poquito no hace falta mucho aquí y lo pegamos a la goma y ahora dejamos que se enfrié un poquito y bueno aquí tengo para decorar un poco es una tierra roja que recogí cuando en una de las salidas que hice a buscar las reinas bueno pues es una tierra roja y que me gusta más el color rojo la he pasado por el microondas dos minutos para matar cualquier tipo de bichito que pudiese tener y como veis está a trozos grandes entonces voy a a machacarla un poquito con el palo este del mortero bueno vamos a poner un par de piedras y algunas ramitas para decorar y bueno ya lo tenemos vale ahora esto iría aquí bueno otra cosa que quiero hacer ahora es que a ver la hormiga que tengo aunque adoptó los huevos bastante rápido solo tiene creo que son 5 o 6 obreras y todo esto es demasiado es demasiado grande para tan poquitas hormigas entonces voy a aprovechar el diseño que tiene este hormiguero utilizando esto que es goma eva es de una especie de alfombras que hay para bebés que son unos rectángulos que se pegan y eso he cortado también estos trozos de otro cacho y ahora de aquí voy a contar otro parecido vamos a ponerlo vamos así más o menos más o menos entonces vamos a meterlo por aquí y esto se mueve un poco y vamos a bloquear ahora el acceso a esta zona y 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 vamos a hacer una tapa de cartón para el hormiguero modular y vamos a tapar toda esta parte de alrededor ya que por ahí pues nos entrará luz y bueno queremos que esté lo más oscuro posible por lo menos mientras hacemos la mudanza después de mudarse ya no es tan importante pero ahora sí entonces vamos a utilizar un cartón este es de un yogur mismo y bueno vamos a ponerlo aquí para marcar y bueno vamos a utilizar esta parte que es del mismo tamaño que esta para marcar la parte exterior y 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 vamos a marcar y esto de aquí lo ponemos más o menos al centro y y podéis medir si queréis no se llama la idea y 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 este no encaja perfectamente así que le quitamos un poquito más y este también un poquito un poquito vale pues ya lo tenemos luego cuando esté encajado le pondremos una cinta aislante alrededor de todo para evitar tener que ponerle a los dos esta parte de aquí dentro que tendríamos que agerear para que pasen las hormigas y bueno básicamente nos complicaríamos la vida vale pues ya tenemos esto y ahora vamos a hacer uno para este a ver la goma esta la vamos a ponerla aquí para que siente bien bueno y es básicamente lo mismo y 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 hacerles agujero y 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 también tendremos una conexión pero bueno esto se supone que debe de ser exactamente igual así que me voy a arriesgar y lo voy a marcar así a ver qué tal va voy a quitar esta cinta que por ahí le cuesta un poquito pasar y y y y y y y esto no lo tenía en cuenta que no era perfectamente cuadrado así que tendrá que ir así y y se ha movido no cuadra perfectamente hay que quitar un poquito más por este lado mejor y y y y y y y y y así ya lo podemos tapar y no tendremos más oscuro vale vamos a montar esto aquí necesitamos el cajoncito pues no lo puedo hacer como quería chicos no lo puedo hacer como quería porque si lo pongo así tengo que conectar por aquí y si lo pongo así el cajón corre hacia donde no quiero que corra y me costará mucho sacarlo entonces lo que voy a hacer voy a quitar esta y bueno esta cámara la habilitaremos también y a ver y como esto queda un poquito holgado vamos a hacer otra cosa vamos a poner esto aquí vamos a colocar más o menos un poquito menos que el tamaño que tiene la cajita cortamos una tira de cartulina mismo y la pondremos aquí así pegada y lo utilizaremos para tirar para tirar y ya está todas formas tener en cuenta que esto lo voy a pegar con cola caliente que eso bueno en cualquier momento se puede quitar y ya está y ya está y ya está y ya está para tirar y bueno rellenar siempre que queramos el agua vale ahora vamos a conectar el hormiguelo y una vez conectado lo pegamos voy a poner por debajo de las patas un poquito voy a poner por debajo de las patas un poquito y a Apretamos un poquito, vale, ahora que ya ha pegado un poco, le ponemos un poquito más por aquí de pegamento, para asegurarlo más Dejamos que se seque bien Vale, después esto, esto como veis la conexión se pone y se quita, esto a mi no me convence mucho, vale, a ver, si que es verdad que tiene una cosa muy buena, que es que por ejemplo si vamos a limpiar la caja de forrajeo, podemos quitar esto, ponemos una tapita, ponemos una tapita y ya de aquí no pasan. Bueno, entonces para que esto no se nos vaya a salir, yo lo que voy a hacer, he cortado estos trocitos de goma eva que me han cortado antes, el trozo que me he puesto ahí debajo y bueno, se lo voy a poner para que haga un poco de presión, lo pongo aquí y pongo ahí, y este, se me ha caído, a ver si lo pongo así, si lo pongo así, si lo pongo así, vale, yo lo corto aquí y corto aquí y bueno, esto ya queda mucho más sujeto y ya pues bueno, si se cayese el hormiguero o se nociese el agua, bueno, no sé, va a ser muy raro que se saliese de todas formas, pero bueno, así está un poco más sujeto, me quedo más tranquilo. Y bueno, entonces ahora el único exceso que tienen las hormigas, como os comenté antes, es aquí, y cuando queramos ampliar un poco, pues simplemente quitaremos alguno de estas gomas y pondremos una tapita. Podemos por ejemplo esa tapita ahí, o aquí, o aquí, pues eso sería ampliar primero una de estas, luego una de estas, para ir más poco a poco, y luego este que ya nos habilitará toda esta zona. Y si luego vemos que esto se nos queda pequeño, pues siempre podemos coger otro módulo, ya que es la ventaja de este hormiguero, es modular, podemos coger otro módulo y añadírselo. Podríamos coger el cartón pluma que hemos puesto abajo, se lo quitaríamos, que sale muy fácilmente, le pondríamos otro, más grande, y le podríamos añadir, por ejemplo, esto aquí. O podríamos ponerlo aquí, te da en cuenta que en el caso de las camponotus, solo uno necesita agua. Si pusiésemos otro, yo en este caso lo que quería sería ponerle agua a este, y este dejarlo seco, porque no necesitan mucha humedad. Si necesitas mucha humedad, pues bueno, ya lo podríamos pegar ahora así de lado, ya que seguramente si ampliamos más, necesitamos más hormiguero, entonces lo abriríamos todo. Y bueno, esto creo que así ya está bien. Voy a arreglar esto un poquito, que se ha desmontado todo. Bueno, y ahora chicos, tenemos que meter las hormigas. Las hormigas al final las he dejado aquí, porque el otro tubo no les gustaba, supongo, porque tenía mucha humedad, simplemente era un tubo con el algodón. Estaba el tubo este, estaba tapado y todo, pero no había manera. Entonces lo que he hecho es tapar el tupper con un paño para que esté oscuro, y tupper con un paño, y dejarla ahí, que es donde ella quería estar. Ahora vamos a conectar el tubo aquí. Esto no sé muy bien cómo hacerlo, ya que aquí, a ver, no sé por dónde la podríamos meter, yo creo que lo suyo sería por aquí. Y luego ya la tapamos otra vez. No sé si se haya conectado ahí, pero claro, esto no tenemos ningún conector. No sé. Muy bien cómo hacer esto. Voy a poner esto aquí. A ver este. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo este tubo, que es con el que uso siempre, de conexión, que encaja ahí dentro de estos tubos perfectamente. Entonces voy a cortar un trozo pequeñito. Bueno, vamos a dejarlo bien plano. Lo que vamos a hacer es que le vamos a apagar esto aquí. Así que, lo vamos a hacer un poquito alrededor. Y ahora acabamos de poner un poquito más por aquí. Ahora dejamos que seque. Ahí dentro le queda un poquito. Ahora no es el momento. Vamos a dejarlo que se fríe. Vale, chicos. Ahora ya tenemos esto. Tenemos aquí el agua. Bueno, pues creo que ya lo tenemos todo. Vamos a quitar el tapón que pusimos de algodón. Bueno, le vamos a poner un poquito de antifugas. Vamos a poner una tapita esto por la parte de abajo. Vale, y lo tapamos. Así ya nos aseguramos que no se nos van a escapar. Y podemos dejar ahí abierto para que haya una buena ventilación. Vale, ahora esto que hemos puesto aquí lo ponemos aquí. Y aquí tenemos un fallito ya. Que la tapa que hemos hecho. Ahora no nos sirve. Porque toca en los separadores estos. Así que aquí vamos a hacerle un corte. Perfecto. Y ahora vamos a conectar el tubo. Y bueno, ya lo tenemos. Ahora vamos a esperar a que se muden. Bueno, hormigueros, que me he dado cuenta que el tubo este cabe aquí dentro. Entonces, pues me gusta más la idea de ponerlo aquí dentro y que entre a través de la caja de forrajeo. En vez de entrar al hormiguero y luego de ahí salir a forrajear. Así que lo voy a cambiar. Esto lo quitamos de aquí. Metemos otra vez la goma esta. Vale. Ahora quito esto. Y lo pongo aquí. Y tapamos el hormiguero. Bueno, hormigueros, acabo de venir a echarles un vistazo a la Camponotus Cruentatus a ver cómo iba. Bueno, les he puesto agua, por cierto, que no me había acordado ponerle agua. Y es muy importante. Y he visto que han sacado todos los huevos. Los han puesto aquí en este rincón. Y bueno, ya están ahí. No sé muy bien por qué. No han entrado. Yo no he visto entrar a ninguna hormiga adentro tampoco. No sé si alguna sí que habrá entrado a inspeccionar o no sé. Pero bueno, el caso es que se han puesto ahí. No sé por qué en ese rincón. También es verdad que lo hicieron por la noche. Entonces, claro, para ellas eso estaría oscuro. Entonces el estado oscuro puede que les pareciese un buen sitio. Le he quitado las piedrecillas que habíamos puesto ahí de decoración porque quería evitar que se metiesen bajo. Al irme a dormir se lo quité. Porque pueden que intentasen hacer nido debajo de las piedras y eso tampoco es lo que quiero. Y bueno, de momento va así. Ya han pasado 12 horas desde que las he puesto. Y bueno, ya veremos al final qué deciden hacer. Os iré informando. Bueno, hormigueros, esto lleva dos días aquí. No están muy por la labor de entrar. Entonces lo que he hecho ha sido que le he empujado algunos de los huevos. Se los he empujado dentro del agujero. Y la reina sigue ha entrado. Miradla donde está. Vamos a taparla enseguida. Entonces como la reina ha entrado... Los huevos están ahí donde cayeron. O sea, están aquí. En el agujero. Pero las soleras siguen por aquí. Ahí veis esta que está... Que está ahí comiendo un poquito de aguamiel. Pero bueno, parece que al poner los huevos dentro los olió que estaban dentro y entró. Porque es que no entraban. Pasaban por encima y no entraban. Se ve que al olerlos ya por fin entró. Y bueno, ahora está investigándolo. Lo que pasa es que no quiero destaparlo. Que con lo que le ha costado entrar no quiero que se salga. Bueno, hormigueros. Ahí como veis están los huevos. Ahí en el agujerito este. Y acabo de ver... ¿Veis? Ahí está la hormiga. Que ya los está enterando. ¿Veis? Con G1. Esa es una obrera. Y se los lleva para adentro. Vamos a destapar un momento a ver cómo está la cosa aquí dentro. Bueno, de momento los está dejando ahí simplemente. Ahí tenemos la reina. Los otros obreros están fuera aún. Vamos a hacerle sombra a la reina. Ahora supongo que vendrá la obrera con otro huevo. Sería de esperar. Ahí viene, efectivamente. Bueno, parece ser que ya está mintiéndolo todo. Así que vamos a dejarla... Tranquila. Las otras están ahí. No sé muy bien qué hacen. Pero bueno, ya se irán mudando poco a poco. Vamos a dejar esto así y ya os voy diciendo más novedades. Bueno, hormigueros, pues ya se han acabado de mudar. Como podéis ver he cambiado un poquito la decoración. Bueno, está esta piedra que ya la teníamos. He puesto aquí una corteza de pino. Y aquí estas dos ramitas de pino seco. Pues pegadas con silicona caliente o color termofusible. A esta piedra. Y aquí les he puesto el bebedero. Bueno, vamos a ver cómo se han organizado. Yo aún no lo he visto. No sé cómo están. Vamos a quitarlo. Bueno, pues se han elegido esa cámara. Era de esperar que fuese una bastante alejada de la seta. Ya que no son muy de humedad. Estas hormigas. Y bueno, han ido a una de las que está más lejos. Aunque aún quedan aquí un par de huevos en esta cámara. Que no sé por qué se han dejado aquí. Y aquí dentro también... Bueno, aquí mejor dicho. No sé si se apreciará bien. Pero también parece que queda algún huevo. O un capullo. Ahí dentro. Y bueno, parece que están las cinco hormigas. Las obreras han sido las que han transportado los huevos. Por lo tanto, considero que la adopción ha sido todo un éxito. Esta tiene un pequeño huevo en la boca. No sé si se llega a apreciar. Pero bueno, vamos a verlo mejor un poquito más de cerca. Bueno, aquí las podéis ver. Ahí se tiene un huevo en la boca. Aquí ya hasta le cuidan los huevos. Estoy muy contento de que haya ido tan bien la adopción. Hay que recordar que ninguna de estas hormigas las ha puesto esta reina. Esta reina aún no había puesto ningún huevo cuando yo la capturé. Bueno, creo, no lo sé. A lo mejor sí que había puesto alguno. Pero yo debajo de la piedra que la cogí no vi ningún huevo. Y estos capullos los cogí de otro hormiguero. Para intentar hacer una adopción. Y ha sido todo un éxito. Porque mirad. Ahí están cuidando los huevos de esta. Bueno, se vean perfectamente. Una la encontré muerta. No sé si... Al coger el capullo le hice daño sin querer o algo y eso la mató. O la mataron. No sé qué pasó. Pero la vi muerta. No sé si se veía muerta o si la mataron después. Pero bueno, en principio todo un éxito. Es que es muy bonita. Me encanta ese color mate que tiene rojizo. Bueno, hormigueros. Ya lo tenemos todo preparado. La mudanza, bueno, ha costado un poquito. Pero bueno, al final se ha mudado. El hormiguero creo que ha quedado estupendo. Con estas mejoras es un poquito más funcional. Más cómodo de utilizar. Y bueno, creo que la decoración es muy bonita. Y muy acorde con el terreno donde ellas vivían. Yo tenía mucha ilusión de tener unas cruentatus. Por fin las tengo. Y bueno, vamos a ver cómo evolucionan. Y os lo iré poniendo todo. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like. Comentadme abajo lo que queráis. Cualquier cosa que queráis decirme sobre las cruentatus. Sobre el hormiguero. Bueno, lo que queráis. Y si queréis apoyarme para que pueda seguir haciendo vídeos como esto. No os olvidéis de suscribiros. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!